¡Aplausos! Más lo nuestro seguirá, su mundo es atrasado. Ya no quiero verte más la cara triste, pues al ver un otro frío me da pena. Tú sabes que mi amor te pertenece, que negando sería una moneda. ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos, en ello tú verás amor por ti, amor por ti. Amor por ti. Amor. Amor. Amor por ti. Amor. 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 Ya no quiero verte más en la cara, pues al ver que un otro frío me da pena. Y sabes que mi amor debe tenerse. Y negarlo sería una cordera. Amor, ya crees que es decir que en mi corazón existe un nuevo amor. Si miras a mis ojos, en ellos tú verás. Amor por ti, amor por ti. 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 Gracias.